Antes de comenzar quiero agradecer y felicitar a los dos miembros del canal Felipe Allende Mayorga y Oski Nasa. Muchas gracias por unirse, les mando un fuerte abrazo desde acá y comenzamos. En nuestro mundo existen personas con capacidades ocultas como ver el futuro, estas personas que pueden visualizar que es lo que va a pasar en los próximos meses y años. Un claro ejemplo es el de Baba Vanga, está evidente que pudo acertar en casi todas sus predicciones. Como por ejemplo predijo la muerte de Lady Di, la presidencia de Barack Obama. Además ella acertó en una predicción para este año 2022 en la que profetizó que Asia y Australia se verían afectadas por inundaciones. Algo que si se cumplió. Además de todo esto tenemos el caso de Nostradamus, el cual se han cumplido muchas de sus visiones. Lo que no te dicen de todos ellos es que para obtener sus poderes ellos meditaron. No hay ningún secreto en la meditación. La misma meditación que usaremos para ver el futuro es la que utilizan los Vedas y monjes tibetanos. Para desarrollar tu poder extrasensorial, que en este caso será con el objetivo de ver el futuro, te voy a pedir que te pongas a meditar. Para esto ponte cómodo y siéntate verticalmente. Calma tu mente y concéntrate en tu respiración. Siente el aire entrando a tu cuerpo. De igual forma siente el aire saliendo de tu cuerpo. Siente como el aire alimenta tu cuerpo y sale al exterior. Concéntrate solo en tu respiración. De manera gradual concéntrate en relajar tu cuerpo mientras respiras. Con cada respiración trata de relajar todas las partes de tu cuerpo, como brazos y piernas. Poco a poco irás entrando en un estado de trance hasta que tu subconsciente toma el control. Entonces entrarás en lo más profundo de tu mente, donde podrás visualizar todo aquello que pasará en el futuro. Hay que tener en cuenta que esto se logra con varios meses de práctica. Por lo que para desarrollar este poder te tomará unos meses. Pero si eres paciente lo lograrás.